Bueno, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play de Legend of Zelda Mayoras Mask La última vez estuvimos haciendo unas cosillas para hacer side quests y conseguir máscaras Conseguimos el cuaderno bomber y nada particularmente importante aparte de eso Vale, ahora vamos a... Baja de aquí Link Vamos a depositar las rupeas en el banco porque con un poco de suerte podremos conseguir ya la bolsa grande Un imprescindible en todos los Zelda En Ocarina of Time tardas un montón en conseguirla En Mayoras Mask, sin embargo, si te lo propones bien, como estoy haciendo yo La puedes conseguir muy pronto Tanto que ni hemos hecho la primera de unión Ni siquiera nos hemos acercado a ella A ver, veamos, ¿cuántas rupeas tenemos depositadas? Uff, por 6... no, por 4 rupias Rupias Por 4 rupias no conseguimos la bolsa A ver, 196 Vamos a conseguir 4 rupias Vale, ya tengo las 4 rupias, así que vamos a depositarlas y a conseguir la bolsa grande de rupias David... ta-ta... Muy bien, así que... ¿cuánto vas a depositar? 4 Eso es todo, pero eso no es nada de rochón Pero si te empeñas Bien jovencito, ahora mismo tengo un total de 200 rupias ¿Qué es esto? ¿Ya has ahorrado 200 rupias? Bien jovencito, aquí está tu regalo especial ¡Tómalo! Obtienes una bolsa de adultos Solo para adultos, así que permite transportar muchas rupias Puedes llevar hasta 200 Mira, no te permite guardar más rupias que la antigua Llénala y trae todo lo que consigas aquí para depositarlo Me alegro tener ya la bolsa grande Eso siempre es de agradecer Ahora vamos a... Darle la lágrima de la luna al Deku Pero no precisamente para subir al carnaval Cuando queramos subir a la torre del reloj Probablemente haré el sequence break Bueno, no, no me cuesta nada conseguir la lágrima de la luna La conseguiremos Señor, señor, he oído hablar de una piedra llamada lágrima de la luna Y se supone que es la piedra más brillante del mundo ¿Tiene una? Sí, tiene una Se la cambiaré por este terreno Y además también incluiré la flor de Deku Este es un lugar muy popular entre los Deku No ha oído hablar de él Se lo estoy diciendo Es una verdadera ganga Ahora mismo lo que nos interesa No es la flor Es la escritura del terreno Y es por eso por lo que queremos la lágrima de la luna ¡Oh! Esa piedra debe dármela A cambio le daré este terreno de aquí Con la flor de Deku incluida Así intercambiado la lágrima de la luna Por la escritora de propiedad Señor, me ha ayudado de veras Ahora tengo el recuerdo perfecto para mi mujer Ella no ha visto una piedra brillante tan extraña Desde hace mucho tiempo Jeje La escritura de propiedad de este terreno Está muy solicitada por los Deku de fuera de la ciudad Se la podrá vender a un Deku por un buen precio Y me voy volando Vaya que sí Vamos a hacer muchas side quests en estos primeros días Vale Vamos a ir al pantano por primera vez Para que lo veáis En realidad vamos a por la Vamos a por la piedra de O sea, por el trozo de corazón Pero así veis el pantano Vamos a hacer No me ha salido, da igual Alto ahí, buscas algo por los pantanos Hay muchos peligros fuera de los muros de la ciudad Así que no puedo dejar que un niño como tú Una espada Mis disculpas, señor Me equivoqué al tratarle como un crío El pantano del sur del bosque catarata Está en esta dirección Tenga cuidado Muchas gracias Campo de termina Termina mola Vale Podríamos ir al rancho lolon Pero, sí, vamos a ir Pero, solo No No quiero hacer spoiler Entre comillas Vamos a ir a Me saldrá Al pantano Donde tenemos que ir Vaya Muerto Rupias Siempre son bienvenidas Perfecto Vale Dirijámonos Dirijámonos Bien ESG Como siempre Soy el ESGero Ala Lo quitamos Y preparados para una casting Oh, me acuerdo de esto Tael y yo dibujamos esto con Skull Kid Cuando le conocimos Nos dijo que se había peleado con sus amigos Y que estos le habían dejado solo Llueve en término Llueve en término Y que ustedes esperamos Los mquillios S MS Voimos Ves Ves Terno Partan Lo Terno Mar Re abracito de hermanos con calor abracito colectivo calor para todo el mundo y todo el mundo es feliz todo el mundo es amigo estoy segura de que fue así porque siempre gastaba bromas así que nadie quería jugar con él pero hacer lo que hizo solo por eso y cuando obtuvo su fuerza se convirtió en el ser más poderoso del universo capaz de tirar la luna y destruir el mundo eso es badass y oh si vamos a conseguir nuestro primer contenedor de corazón porque aquí también hay otra pieza y si no me equivoco ya tenemos dos más dos que vamos a conseguir ahora mismo equals piezas de corazón malditos sean odio los quise vale de momento perfecto perfecto muy bien muerte para ti no por cierto vamos a conseguir el mapa ahora nos metemos en ese hoyo primero conseguimos el mapa luego la pieza de corazón y por último el hoyo siempre me gusta siempre me gusta hacer esto tirar la pompa y destransformarme luego si fallo bueno es una faena porque tengo que volver a transformarme y tal pero vale ven tingle que es esto ropas verdes a de blanca señor es usted por casualidad un hada del bosque oh mi nombre es tingle creo que soy lo mismo que usted señor un hada del bosque desgraciadamente aunque ya tengo 35 tacos todavía no ha venido ningún hada hasta a mi mi padre me dice que tengo que crecer y actuar de manera acorde a mi edad pero por qué porque tingle es la reencarnación de una hada mientras espero que llegue mi propia hada vendo mapas para ayudar a mi padre que suerte que suerte es muy agraciado por tener una hada lo se lo se debemos ser amigos si si a cambio le venderé un mapa muy barato como señal de nuestra amistad comprará uno de los mapas de tingle bosque catarata 20 rupias pico nevado 40 rupias vamos a comprar el de bosque catarata y no tengo suficientes rupias no pasa nada las tengo todas en el banco eso es verdad debería siempre sacar una pequeña cantidad por si las moscas no problem cambiamos de área y conseguimos las rupias de los arbustos aun así primero lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer que es conseguir vale estoy acostumbrado a a dark souls y en dark souls se cambia de blanco con el analógico vale y por eso bueno ya me entendéis ven por favor perfecto por cierto es muy gracioso porque se le encoge la cabeza cuando a link cuando hace la pompa se le encoge la cabeza por cierto si las tenéis mucho tiempo las pompas os explotan mirad vais a ver le encoge la cabeza según hace la pompa como si fuera su cerebro lo está sacando no sé es muy gracioso vamos a subir espero que no haya otro quise no no debe o haya uno en la copa espero que no ok tenemos otra pieza de corazón obtienes un trozo de corazón has cogido tres trozos hasta ahora coge uno más para ampliar tu energía vital y eso es lo que vamos a hacer coger uno más vamos a coger el trozo de corazón y para ello somos de Q luego volveremos aquí conseguiremos rupias y compraremos el mapa del bosque catarata pantano del sur he de decir que me encanta la atmósfera que da esta canción y una estatua de pájaro y la vamos a abrir ya descubriréis luego por qué pero creedme que es importante por cierto estos arbustitos traen hadas o sea que si tenéis botellas venid aquí y obtienes un palo de Q bueno ya sabéis de lo que hay no está en los palos de Q como la espada Kokiri pero el doble de fuertes vale ahora que hemos abierto el pájaro podremos hacer una cosa en un futuro no ahora mismo tampoco nos interesa hacerlo ahora mismo bueno en realidad si nos interesaría pero no podemos de modo que y vamos a subir a la caseta y lo que nos interesa es esto veis la pieza de corazón encima solo la podemos conseguir subiendo esta flor de Q ya veis por donde van los tiros gracias por detenerse no es de por aquí verdad vende judías mágicas a los de Q pero lo que de verdad quiero es ir a mi hogar espero encontrar algo de éxito en un lugar más alegre pero para abrir un negocio en otro lugar necesitas pasar por los canales apropiados ¿entiende lo que quiero decir? sí ¿quieres la escritura? oh eso es una escritura de propiedad me gustaría tenerla le daré esta tierra a cambio trato hecho sí has intercambiado tu escritura de propiedad por la escritura del pantano y sí habéis adivinado bien la escritura del pantano la puedes intercambiar es un juego de intercambios para conseguir piezas de corazón y algunas cositas más me voy al ciudad ahora mismo el resto se lo dejo a usted pero por ahora la única que podemos hacer uso de es de esta así que en un futuro tendremos que volver a repetir los intercambios para conseguir el resto de objetos no me supone ningún inconveniente porque luego podremos ir de un sitio a otro más rápidamente ya lo veréis perfecto transformémonos en Deku épale nos metemos aquí y vale chop oh tienes un trozo de corazones ensamblado un nuevo contenedor de corazones tu energía vital se ha incrementado pues nada ya tenemos cuatro corazones y eso que no hemos entrado ni a la primera Dungeon eso siempre mola tener más corazones de lo que bueno normalmente deberías tener si no has matado al primer jefe y vamos a conseguir algunas rupías tres en concreto para el mapa del bosque catarata y tenemos que entrar al hoyo ese cierto no me interesas perfecto bien tenemos las rupías vamos a conseguir unas pocas más que bueno nunca sabe más que ahorrando céntimo a céntimo se hace un euro en este caso son rupías pero bueno creo que habré acertado por tanto me permito el lujo de quitarme la máscara siempre lo hago es una manía que tengo perfecto bla 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 el mismo rollo de antes y si queremos un mapa compraré uno de los mapas el bosque catarata yupi obtienes un mapa del bosque catarata ahora podrás orientarte por el pantano la flecha roja del mapa muestra por donde entraste y la flecha amarilla muestra tu posición actual bien venga a verme de nuevo tengo el tinga del culo y pa estas son las palabras mágicas que Zing le ha creado no se las robe no, no te las robaré tranquilo no tengo ninguna intención de hacerlo ahora vamos a entrar en el agujero y si utilizaremos a Link Deku como método de desplazamiento rápido porque es cómodo sobre todo el giro el giro el giro es muy cómodo no es el más rápido el más rápido es la infielabilidad hacia atrás miento Goron con energía y a carrerilla espera os estoy haciendo spoilers lol pujamos los palos siempre mola tener vale y ahora vamos a abrir el cofre hop tienes una rupia roja esos son 20 rupias teníamos que haber entrado antes para comprar el mapa no hubiera que no hubiéramos tenido que formear rupias pero bueno no hemos tenido que entretenernos demasiado así que no tengo ningún inconveniente esperad un segundo vale podemos continuar y dejaremos el episodio en breves tenemos que conseguir que se haga de noche bueno hubiera hecho yo de noche pero ya casi se está haciendo de noche solo así que no pasa nada vamos a explorar un poquito las afueras del termina para que os bueno os quedéis más o menos como va la cosa miento vamos al rancho lon lon no podemos hacer nada todavía pero por cierto en estos tres primeros días no iremos al primer templo solamente haremos side quest iremos al primer templo cuando acabemos los tres primeros días porque hay una cosa que conseguiremos en el último día que es bastante bastante importante bueno importante no pero de bastante ayuda a lo largo del juego y vamos a comprarnos un mapa de ingles por cierto también vamos a abrir este búho perfecto como ya os digo abrirlos todos sirven bastante vamos a romper estos arbustos que traen rupias vale 56 tenemos ya solo de romper arbustos vale ¿dónde está a ti ingles? yo lo he visto antes pero ahora mismo no no sé dónde está ahí está ahí está le vamos a disparar disparar me quito el traje de culo y acerté me gusta venderá uno de sus mapas señorita tingle oh señor bueno y el discurso siempre eh rancho romani vamos a comprar el mapa del rancho romani no es una zona en la que te pierdas pero bueno vamos a conseguir todos los mapas ¿por qué no? obtienes un mapa del rancho romani ahora podrás sentarte por la granja no es como si te fueras a perder en la granja la flecha roja del mapa muestra por dónde entraste la flecha amarilla muestra tu posición actual bien venga a verme de nuevo tingle tingle con el impada correcto y vamos a hablar con el señor este vamos a ver el cartelito pueblo lácteo rancho romani queremos ir al rancho romani hay una maldita piedra enorme en el camino no podemos ir alguien ha bloqueado el camino al rancho romani lo siento lo quitaré rápidamente rápidamente y se tira dos días literalmente es que nadie nadie humano podría quitar rápidamente eso a pico no o sea no vamos a ciudad reloj miento voy a cortar el episodio que llevamos un buen rato en el próximo episodio haremos más side quests en concreto conseguiremos dos máscaras y el saco de bombas hasta la próxima máscara 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 Gracias.